Buenos días, que tal mis queridos amigos y seguidores de este su canal Meteorología en Tiempo Real con Luis Miguel. Desde acá les enviamos fuertes abrazos y saludos especiales para cada uno de ustedes que día tras día siguen las informaciones meteorológicas a través de este espacio. Como siempre hoy hablaremos de las condiciones meteorológicas en el Atlántico, Caribe, Golfo de México y de manera específica la República Dominicana, donde el día de hoy tendremos un ambiente mayormente soleado, caluroso y de escasas lluvias sobre el territorio dominicano. Además hablaremos sobre la trayectoria de la quinta tormenta invernal y el frente frío número 32. Y de esa forma iniciamos en la región del Caribe y República Dominicana, donde hoy un ambiente mayormente soleado, caluroso y de escasas lluvias sobre el territorio dominicano. Este domingo una atmósfera de limitada humedad estará generando condiciones mayormente soleadas, calurosas y descasas lluvias sobre la geografía nacional. Solo se producirán algunos aumentos nubosos en horas de la tarde, con chubascos aislados debido al viento más cálido de componente sur y los efectos del calentamiento diurno. Esto hacia las localidades de las vertientes norte, este y los sistemas montañosos, tales como la Altagracia, el Seibo, Monteplata, el Gran Santo Domingo, Monseñor Noel y la Vega. Es importante tener en cuenta que se prevé un ligero incremento de la humedad e inestabilidad sobre nuestra área de pronóstico debido al incremento del viento cálido del componente sureste para mañana lunes. Las condiciones del oleaje en la costa atlántica regresan hoy a la normalidad y las temperaturas estarán ligeramente calurosas, sobre todo hacia provincias cercanas del litoral costero caribeño y debido al viento cálido de componente sur procedente del mar caribe. Para el día martes, un sistema frontal muy activo y su vaguada asociada estarán provocando nublados sobre gran parte de la geografía nacional, seguido de aguaceros fuertes, en ocasiones tormentas eléctricas y ráfagas de viento, así como aumento del oleaje en la costa del país. En resumen, ambiente mayormente soleado, caluroso y de escasas lluvias sobre el país con chubascos aislados en algunas localidades. Condiciones de oleaje se encuentran normales en las costas de la República Dominicana. Ahora pasamos con la quinta tormenta invernal y el frío número 32. Y esta quinta tormenta invernal se localizará sobre el centro de los Estados Unidos el día de hoy, mientras que el frente frío número 32 se desplazará sobre el norte y noreste de México, en tanto que la corriente en chorro polar cruzará desde el noroeste hasta el noreste del territorio mexicano. Condiciones que producirán rachas de viento muy fuertes a intensas y lluvias aisladas en dichas regiones, además de mantener las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chichihuahua. Así están las condiciones del tiempo, mis queridos amigos y amigas de este su espacio Meteorología en Tiempo Real con Luis Miguel. Saludos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz resto del día. Gracias por ver el video.